Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo y como estáis viendo en el día de hoy comienza la mejor serie de FIFA comienza el Fatal, un año más estamos aquí, darle las gracias a Bateson porque ya sabéis que es el creador de esta serie por la invitación y nada, hoy os voy a presentar mi equipo, el resto de participantes, las reglas, todo vais a tener una pequeña introducción de este Fatal porque sois nuevos en el canal y no sabéis como va la serie, como sabéis chicos en esta serie tenemos que coger un jugador de oro y el resto del equipo tiene que ser de plata y cual es mi jugador Fatal este año, pues como todos sabréis he escogido, por eso llevo esta camiseta a Hazard, un belgidios que la verdad lo he probado y me ha ido bastante bien como veis me ha costado 200.000 monedas, 23 partidos, 9 goles, 9 asistencias son unos números buenos, no está mal para un SDI, como veis los números que tiene este Hazard son muy buenos le han bajado a la media si no me equivoco el año pasado tenía 89, este año tiene 88 de media pero los números que tiene son brutales 90 de ritmo, 81 de tiro, 82 de pase, 91 de regate y 64 de físico que es lo peor que tiene este Hazard como veis tiene 4 estrellas de perna mala y 4 estrellas de filigrana unos números bastante buenos, 200.000 monedas que me costó la verdad que es un jugador bastante carillo pero creo que nos podía dar muchas alternativas vamos a comenzar chicos con el equipo de plata y tengo que decir que si habéis probado algún jugador mejor que los que tengo en estas posiciones de plata, me lo podéis decir en los comentarios todavía estamos a tiempo de cambiar porque yo mi primer episodio lo vais a tener el lunes, vale chicos tendréis uno el lunes, otro el jueves y otro el fin de semana como sabéis, se juegan cada 3 días más o menos jugamos 5 episodios y después vienen las eliminatorias con otros youtubers pero bueno, eso ya es más adelante vamos a comenzar con el equipo en portería, ¿a quién he cogido? pues he cogido a Roef la verdad que este año no había mucha variedad en tema de belgas como veis va a ser un equipo de Bélgica no quería ir al típico Barclays no, digo, vamos a probar con mil belgas a ver qué tal van este año y he escogido a este portero de plata pasamos al lateral derecho donde nos encontramos a un conocido ya del año pasado un jugador que utilizamos muchísimo en nuestras plantillas de belgidioses y he cogido a Cavanda lo he cogido obviamente por el ritmo que tiene el 93 de ritmo luego a la defensa 69, 78 de físico no está nada mal el año pasado siendo oro me fue muy bien y este año tiene muy buena pinta pareja de centrales me he guiado obviamente solo por el ritmo chicos tenemos a Denier de la Premier League y al su lado tenemos a The White como veis los dos son muy rápidos Denier 78 de ritmo que tiene 74 de defensa además un 84 de altura aquí no está nada mal como veis 3500 monedas me ha costado este jugador que está el equipo sin estrenar no he probado absolutamente nada tan solo he probado a ese Hazard y a su lado tenemos a The White como veis 72 de ritmo 70 de defensa 83 de físico 1,93 de altura por eso obviamente también lo he cogido tenía buenas estadísticas y creo que puede ser el acompañante perfecto sinceramente chicos recordad si veis que algo se puede mejorar ponérmelo en los comentarios por favor porque todavía estamos a tiempo de cambiar si me decís bueno este jugador tiene menos ritmo pero tiene una defensa brutal un físico brutal cámbialo pues estamos a tiempo así que por favor os pido vuestra opinión pasamos al lateral izquierdo donde nos vamos a encontrar a Lukaku al hermano de Lukaku si no me equivoco como veis Jordan Lukaku unos números bastante bestias 86 de ritmo 68 de defensa y 80 de físico además tiene 4 estrellas de pierna mala y 3 de filigrana para un lateral izquierdo la verdad que tiene muy buena pinta como veis me ha costado un pastizal 7600 monedas un plata yo lo veo una burrada sinceramente pero la verdad que tenía muy buena pinta además he visto que Mario que va con una serie A también la ha escogido así que creo que puede ser el idóneo vamos a pasar al medio del campo donde aquí sí que estaba un poco más perdido tan solo tenía uno claro que iba a estar en el equipo y el que iba a ser claro era Odilla Ofoe un clásico ya en los equipos de Belgas de plata que como veis tiene unos números bastante buenos bastante completos 74 de media 69 de ritmo 71 de pase 73 de pase 71 de tiro perdón 73 de pase 70 de regate 80 de físico también un jugador con mucho físico además 4 estrellas de pierna mala y 3 de filigrana me ha costado 2600 monedas y la verdad tiene muy buena pinta acompañándole ¿quién tenemos? pues tenemos a Bruno que este jugador sí que lo he escogido exclusivamente porque si no me equivoco tiene 4 estrellas de filigrana unos números además bastante buenos este jugador es MCO 76 de ritmo 63 de tiro 69 de pase 77 de regate 41 de defensa y 63 de físico tiene la verdad muy buena pinta y acompañándole también tenemos a Wittens que este jugador sinceramente lo he escogido porque era el que veía más completo pero tampoco sé cómo me va a funcionar como veis 74 de media 64 de ritmo que no sea muy alto 56 de tiro que tampoco sea muy alto pero el pase la verdad que no estaba nada mal para el medio del campo creo que puede venir bien además tiene 70 de defensa y 71 de físico además también de las 4 estrellitas de pierna mala vamos a pasar ahora con el STD donde nos encontramos a un clásico ya también en los equipos belgas y es Bacali como sabéis el año pasado también era plata luego a mitad de año lo subieron a oro y este año la verdad que tiene muy buena pinta como veis 87 de ritmo además 68 de tiro 67 de pase 82 de regate 4 estrellas de pierna mala y 4 estrellas de filigranas por lo tanto este jugador nos va a venir muy bien a la hora de regatear en el área y irnos de los rivales y por último chicos vamos a pasar al delantero centro del equipo donde nos vamos a encontrar a Ramán este jugador ya os digo que solo lo he escogido exclusivamente por la velocidad que tiene 92 de ritmo 71 de tiro además prácticamente ningún jugador de plata de Bélgica superaba ese 71 de tiro de Ramán si que había alguno que tenía a lo mejor 73, 74 pero luego el ritmo era muy bajito así que Ramán yo creo que era el ideal el más rápido sobre todo solo tiene 3 de filigrana 3 de pierna mala pero puede ser que vaya bien por la velocidad que tiene como veis este es mi equipo si veis que podemos hacer algún cambio ya sabéis en la caja de comentarios podéis ponérmelo ahí y vamos a ver chicos ahora las reglas como estáis viendo ya chicos aquí tenemos las reglas las reglas chicos son muy sencillitas tenemos que comenzar con un equipo de plata con nuestro jugador fatal como habéis visto ya en la plantilla se juegan dos partidos por episodio y las monedas se suman o se restan en función a los dos partidos se juegan los partidos únicos online contra rivales de 100 de química los jugadores de los squadron chalín como por ejemplo sterling o barry o iguaín si saliera o ales hunter tienen un valor de 300.000 monedas cada uno y las monedas no se acumulan de un episodio a otro al final de cada episodio chicos os daremos dos opciones con la moneda que hayamos sacado para que vosotros decidáis vais a tener una encuesta siempre en la descripción vosotros decidís como continúa la serie como estáis viendo aquí chicos tenemos las bonificaciones cada gol que marcamos nos llevamos 20.000 monedas en caso de que el gol sea con nuestro jugador fatal en vez de 20.000 van a ser 30.000 pero ojo cada vez que recibamos un gol nos vamos a restar 20.000 monedas del total y si ganamos un partido en penaltis sumamos 20.000 pero si lo perdemos en penaltis tenemos que restar 20.000 en caso chicos de desconexión si el rival nos tira del cable si es en la primera parte nos llevamos 100.000 monedas y si es en la segunda nos llevamos 50.000 si es en la prórroga nos llevaríamos 25.000 monedas ya sabéis chicos que si recibimos tarjeta roja a algún jugador el siguiente episodio lo tenemos que sustituir por un jugador de bronce y por último y para terminar chicos aquí tenéis todos los youtubers que vamos a participar en esta edición como veis bateson va con neymar marshal va con podba dj mario ha cogido a dibala nefente va con cristiano ronaldo y tani ha cogido a ibrahimovic castro gareth bale y spin bros ha cogido al pipa higuaín y ya sabéis además es el one to one si se le mejora ese higuaín a él también se le mejorará y yo voy con hazar vamos a pasar con el segundo grupo de youtubers que como veis tenemos así que nada chicos aquí tenéis la introducción de este fatal como os digo el lunes tendréis el primer episodio ya sabéis chicos reventad el botón de like para apoyarme ahí en esta serie espero hacerlo lo mejor que pueda la verdad que no empieza muy bien el fifa pero voy a intentar mejorar todo lo que pueda para dar lo máximo de mí y nada ya sabéis chicos ponedme en los comentarios si queréis algún cambio si me recomendáis alguna cosilla y nos vemos en un próximo vídeo hasta mañana adiós chicos si juega si juega si juega si juega si juega esto es lo que pasa si enchufa los cascos si ves que aburre esto de youtube deja el fifa y promociona champús de panten pro v cuando abra sobre es mejor no toques madera te tocó cristiano y brava y vas sobrao de monedas vamos a medias pero yo no tengo suerte tengo skin de 5 estrellas cacho el fifa es para siempre uno de los grandes del fifa con el blau deja tu like y suscripción porque merece la pena